¡Sacúdete! Voy de fiesta en fiesta, de fiesta en fiesta voy Voy bailando juntas, el ritmo que es mejor Todos en la fiesta comienzan a bailar El ritmo de juntas, que es sensacional ¡Muérvete, muérvete, muérvete! ¡Porque esto es junta! Fiesta, fiesta, yo quiero más fiesta Quiero divertirme y olvidarte un todo ¡Fiesta, fiesta, yo quiero más fiesta! Quiero divertirme y olvidarte un todo Y ahora, que se mire alegría en esta fiesta ¡Sacúdete! 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 Hoy que la fiesta ya empezó, el ritmo junta bailaré Y la cintura moveré Y la cadera quebraré Y la cintura moveré Y la cadera quebraré Hoy que la fiesta ya empezó, el ritmo junta bailaré Hoy que la fiesta ya empezó, el ritmo junta bailaré Y la cintura moveré Y la cadera quebraré Y la cintura moveré Y la cadera quebraré ¡Huepa! Sonríe! ¡Hu STEVE! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!